Yo diría que venimos de unos momentos de incertidumbre tremendos en los que al final se dice que las crisis agudizan el ingenio. Seguramente todos en los últimos 12 meses hemos pensado cómo rentabilizar el negocio, cómo darle una vuelta, cómo sacar nuevos servicios o productos y desde luego cuando se me hizo la propuesta de adherirme a este curso con Digitalentu y la Universidad de Mondragón, pues vine con unas expectativas que desde luego se han cumplido. Este curso a mí me ha ayudado a procedimentar y me ha ayudado a tener una hoja de ruta, por así decirlo, clara, concisa y ágil, que es lo que más me ha sorprendido. La verdad es que la metodología DOC creo que me va a aportar al negocio y desde luego me ha ayudado a aterrizar mucho más las ideas que tenía más ambiguas o más dispersas. Por lo tanto, pues por todo eso la verdad es que lo recomendaría. Además nos han hecho trabajar, que eso está bien y tomándoselo uno en serio, pues espero que algún día pueda decir que este nuevo servicio que saco a la industria, pues ha sido gracias a Iñaki, a Álvaro y a Hidoya.